Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el lugar donde se encuentre en la cocina de Mercedes, ahora haremos unas tortas de filete. Yo aquí tengo picado dos dientes de ajo, una cucharadita de norzuiza o caldo de pollo, como lo llamen, que viene siendo esta. Y luego tengo oréganos, que vienen siendo como dos, tres dedos de orégano, viene siendo este. Y luego tengo dos pimientas gordas, que vienen siendo estas. Y luego tengo dos dedos de comino, acá tengo los cominos. Y luego tengo media cucharadita de sal, que es poquita, ¿verdad? Eso lo tengo que moler con este clavito. Lo muelo acá en el molcajete y luego lo mezclo con este poquito de harina. Esto yo se lo pongo al filete, para que tenga un rico sabor, porque son tortas de filete. Y luego, por acá tengo, lo voy a acompañar con una verdura que la hago en la mantequilla. Este, mire, es el repollo morado, lleva coliflor, lleva cebolla morada, cebolla blanca, lleva zanahoria, yo la hago así, rayadita. Y luego tiene espinacas, para que también los niños, este, puedan comer. A veces no les gusta, pero es bueno que, pues uno entre la comida, este, les pueda dar también. Y luego tengo de este, verde. No sé cómo ustedes lo conozcan, pero también le voy a poner de esta verdura. Y esto es todo lo que voy a cocinar en la mantequilla. Espero que me acompañen en mi video, que voy a hacer ahora, de torta de filete. Y espero que se suscriban a mi canal, le den like, que lo comenten. Y gracias de antemano, por darme el apoyo. Estoy empezando a hacer mi canal. Y yo así muelo las especias, para mezclarlas, aquí en esta, con esta poquita de harina, para ponerle al filete. Pues miren, ya tengo molidas las especias. Ahora las voy a mezclar con esta poquita de harina, para ponérselo a los filetes. Y también, este, aquí tengo un bote de, este jitomate, yo lo embotello, ¿verdad? Lo, yo lo preparo, es del jitomate que yo planto aquí en casa. Este, y así ya no más cuando quiero hacer un guisado, quiero hacer arroz, o lo que sea, ya lo tengo listo, preparado. Ya no más es de colarlo, para que no se vaya a ir alguna tecatita, algo así, ¿verdad? Para las, para las comidas. Este es el que voy a usar para hacer el guisadito, para poner las tortas de filete. Miren, a esto uno se lo pone así, este, al pescado, al filete, como lo quieran llamar ustedes. Yo, en esta ocasión, este, pregunté cómo se llamaba esta clase de filete. Me dijeron que, que era, este, tilapia. No lo sé, ¿verdad? No sé cómo lo conozcan ustedes, pero miren, yo, para no desperdiciar nada, los meto aquí en el molcajete donde molí las especias para que agarren ese rico sabor. Entonces, yo lo hago así. Los voy poniendo esto, así, y los pongo así, ¿verdad? Y así los voy preparando, todos. Dependiendo, yo aquí no más tengo seis filetes. Dependiendo la cantidad que ustedes vayan a hacer, este, es la cantidad que pueden moler de especias. Yo lo hago en el molcajete porque tiene siempre otro rico sabor. Ese sabor a, como, a piedra, o recordar uno su país cuando uno lo hacía. Ya, ya. Bueno, miren, ya quedaron aquí los filetitos. Ya están todos, este, sazonaditos y los voy a dejar así un ratito. Bueno, ahorita ya voy a batir el huevo. Yo al huevo, antes de, cuando lo voy a batir, aquí son cinco huevos. Miren, yo le pongo un chorrito de agua así. Mi mamá lo hacía, no sé cuál era el secreto, cuál era la razón, pero decía que eso ayudaba. Y luego, ella ponía como, lo que sea así, miren, de sal. Bien poquitito. Ella ponía así. De sal, ¿verdad? Cualquiera. Yo uso esta sal, ¿verdad? Pero ustedes pueden usar la que sea. Bueno, voy a batir los huevos. Yo creo que cuando le pone uno los granitos de sal y el agua, miren qué rapidito se sube el huevo. Yo recuerdo que mi mamá, pues ella lo hacía así, pues rácido, espesaba, bien bonito. Como ven, miren cómo rapidito se sube el huevo. Aquí estoy calentando el aceite y ahora le voy voy a poner los huevos. Bien qué bonito se hace. Y hacen este proceso de ponerle un poquito de agua, ¿verdad? Es dependiendo los huevos que vayan a batir. Que vayan a preparar, pues, dependiendo la cantidad de comida. Es como, le vas a, va a poner uno la cantidad de huevos y así de tantita. A lo que yo me he dado cuenta que cuando uno hace eso, pues, ¿verdad? Rapidito, el huevo sube y se espesa rapidito. ¿Verdad? Como cuando uno viene en el trabajo, viene encarrerado, dice, ah, pues voy a hacer algo rápido. Y pues es algo que te ayuda a que lo, se sube el huevo rapidito si vas a hacer algo con huevo, ¿verdad? Si quieres hacer una torta de huevos, se pueden hacer piletes también, de cualquier cosa. Bueno, yo, miren, así calo el huevo para saber que ya está bueno. Sí, le pongo un poquitito aquí y ya sé que el aceite ya está calientito. Entonces, miren, yo así hago las tortas de filete. Primero pongo el huevo y después pongo el filete, así despacito con mucho cuidado y luego ya lo forro, así. Primero dejo que se caliente bien el aceite y ya después le bajo a la lumbre y hago esto. Para que los filetitos salgan bien bonitos. Así, miren. Queden bonitos. Miren qué carita tan bonita que queda del filete. Así, miren. Nada de que queda como descubierto o algo que se sale, que se va a mirar feíto, ¿verdad? Se mire bien bonito. Queda con buena presentación. Como si se lo hace a algunas invitadas, a unas amigas, a unos amigos, a la familia, ¿verdad? Ellos quedan bien sorprendidos con un filete, una torta de filete, así. Así es al estilo en la cocina de Mercedes. Miren cómo van quedando estas ricas tortas de filete. Ven cómo si uno deja que el huevo se cosa poquito primero de abajo, no se les va a ir para abajo, ¿verdad? No se les va a romper. Se les va a quedar allí el filete. ¿Verdad? Cada quien tiene su manera, ¿verdad? Cómo agarrar el filete, cómo hacerlo, ¿verdad? Yo siempre lo hago con mucho cuidado para que no se me vaya a romper. Espero que se suscriban al canal, que lo comenten. Ahí me dicen qué les pareció las tortas de filete, ¿verdad? Esperemos que les gusten y que me apoyen, ¿verdad? Como les digo, apenas empecé en mi canal a hacer las comidas que mi mamá me enseñaba. Así, miren, quedan bien forraditos. Los filetes, miren qué sabrosos se miran. Ya cuando están en su guisadito y su verdurita, ya en el platito y con una tortillita a mano. ¡Qué delicia! De un filetito en torta. Miren, yo aquí voy a hacer ya el guisadito y lo que me sobró de harina de los filetitos. Ese yo lo pongo aquí en la cazuela, ¿verdad? Donde voy a hacer el guisado. Y como les comenté, aquí tengo de este que yo emboto. Lo hago así. Con esto hago ya las comidas, ¿verdad? Porque ya lo tengo molido ya con todo. Pues ya nomás es de preparar. Y saben que este proceso de tener uno así, el jitomate, embotellado. Si les gustaría saber mi receta, cómo es que yo lo hago, ¿verdad? Lo preparo y me dura todo el invierno. Pues ahí me lo dejan en sus comentarios. A ver qué les parece. ¿Verdad? Si está bien este proceso o no. ¿Verdad? Yo les digo que yo así lo hago, ¿verdad? Embotello mis jitomates. Yo mis plantas de jitomate las, este, las planto en cubetas porque no tengo terreno en donde hacerlo, ¿verdad? Pero aprendí de una muchacha de Chile. A ver si puedo decir bien su nombre de ellas, como Whitley, Whitley, Baldo, algo así. Este, ella, su esposito le dice Pupi. A lo mejor hayan visto sus videos de ella. Tiene, tiene huerto en casa. Yo de ella aprendí de un video que ella dijo que a veces si no tenemos, ¿verdad?, un pedacito de tierra donde hacerlo, lo podíamos hacer en cubetas. Que cuando ella vivía en la ciudad, ella plantaba en unas cubetas allí para tener, pues, poquito para su comida. De ella aprendí y por eso yo lo hago así también ahora. Ese proceso de ella lo aprendí y lo hago en cubetas. Y aquí estoy preparando el guisado para las tortas de filete. Bueno, miren, ya está hirviendo el caldito. Ahora voy a echar las tortitas de filete. Así, miren, este caldito así. Miren, qué delicioso está quedando todos estos filetitos. Espero que les gusten, que los hagan en casita. Y, pues, que sus familiares, ¿verdad?, pongan contentos con la comidita que ustedes les preparen. Yo siempre pongo una servilletita aquí, miren, para que la grasita, pues, que se lleva la tortita, quede este, ahí abajo en el papel, para que no salgan grasosos, ¿verdad? Ahorita ya estoy calentando la cazuela de la, de la, de las verduras, con lo que lo voy a acompañar. Bueno, miren, yo aquí le voy a echar ya la mantequilla para poner, este, las verduras. Primero pongo el repollo porque es el más, este, un poquito más durito, ¿verdad? Lo voy poniendo así, miren. Y esto se cocina así a puro vaporcito. Va uno mezclando las verduras ahí. Así. Estas verduras llevan queso. Yo uso queso mozzarella. ¿Verdad? Ya va poniendo unos así sus espinacas revueltas para que vaya agarrando su sabor. Como les dije, lleva cebolla morada, cebolla blanca. Este le da un rico sabor. Y este repollo morado a mí me gusta porque es bien sabroso en esta comida, sí. Cuando más o menos está en esta cantidad, yo le pongo como una así, esta cantidad de sazonador de pollo, honor suiza, como ustedes lo conozcan. Yo lo llamo honor, ¿verdad? Yo siempre digo que en la cocina de Mercedes siempre nos falta honor. Siempre está acompañada de honor. Miren, ya ahorita ya van a estar las verduritas, las tortitas ya están, de pilete. Ahorita voy a echar las tortillas. Esta sabrosa comida con unas tortillas a mano. ¡Qué deliciosas! Ya cayó la primera. Ahorita le voy a poner de este queso a las verduras. Yo uso de este queso, el mozarella. Miren, cuando ya están las verduras así, miren qué bonito color se le mira. Yo le pongo de este queso así. Como ustedes, ¿verdad? El queso que ustedes quieran ponerle, yo utilizo de este del mozarella. Verdad, pero cada quien, ¿verdad? A su gusto, le puede poner. Yo lo pongo así. Y ya se lo pongo y lo apago. Y lo vuelvo a tapar así. Les voy a mostrar cómo quedaron las verduras. Mírenlas. Qué bonitas, qué deliciosas están. También sabrosas. Ahorita vamos a servir ya en el plato. Yo las pongo así. Con este queso, ¡ay! Derritiéndose, miren qué ricura. Tiene un sabor tan delicioso. Y luego, ponemos acá una torta de filete. Así. ¿Qué les parece? Y luego, miren, con una tortillita a mano. Así. ¿Qué les pareció? ¿Sí se les antoja? Así quedaron las tortitas de filete y verduras en mantequilla con quesito. ¡Chau, chau!